La pintura no representa, sino que revela. Las imágenes están en contacto con una verdad universal que también es interior y que aflora, por ejemplo, a partir de los sueños. Esto vale tanto para Odilon Redon como para Gustave Mogot. Ese alejamiento de la cosa pragmática, de la cosa empirista, de la cosa científica que se estaba dando en ese momento con el impresionismo, con el puntillismo o con el realismo. Ahora, en tanto búsqueda espiritual interior, el simbolismo tuvo muy diversas expresiones. Y hoy vamos a ver una de ellas, que se da en Bélgica. Les doy la bienvenida a un viernes más y hoy un temazo que me entusiasma muchísimo. Este año abrimos la puerta al simbolismo, hicimos un video sobre Gustave Mogot, hicimos un video sobre Odilon Redon, y hoy me interesaba traerles otro personaje que estaba pululando en ese momento del lado de Bélgica, pero con mucha actuación en París, por sobre todas las cosas, que es Felician Rupps. Les voy a confesar algo. Cuando empecé a pensar en esta entrada, dije, vamos a hablar del simbolismo en Bélgica. Y la verdad es que, recuperando la obra de Rupps, me pareció que tenía que ser una entrada a parer solo por distintas cosas. En principio, porque trabaja dos ejes temáticos, que son crostos, los simbolistas, pero de una manera muy particular. Empecemos ya entonces con algunos puntitos que nos permiten meternos en el contexto social y cultural de este momento. Estamos en el siglo XIX. En este caso vamos a estar hablando de alguien que barre buena parte del siglo XIX, pero que tiene una actuación en la segunda mitad, digámoslo así. ¿Qué empieza a pasar en la segunda mitad del siglo XIX? Que también se venía gestando un poquito antes. Bueno, una fuerte desilusión con la modernidad, con el positivismo científico. Las sociedades no avanzan como se había esperado. Se empieza a ver la miseria. Las máquinas, las revoluciones industriales, no ayudaron a la calidad de vida, sino que esclavizan más al hombre. Se empiezan a conocer las miserias del colonialismo. No era que Europa solo estaba llevando prosperidad y luces a otros continentes, a otros países. La sociedad se está descomponiendo. La vida burguesa es una fantasía que ya los artistas, de alguna manera, no están dispuestos a creer. Y comienza una búsqueda interior, una búsqueda de las quimeras. Volver a las ilusiones, volver a las fantasías, recuperar la imaginación, incluso una fuerte revalorización de la religión. Esta búsqueda de lo espiritual, claro, lleva a tratar de experimentar nuevas cosas, ¿no? El hipnotismo, el satanismo, distintos tipos de rituales que, bueno, de alguna manera estimularan. Por supuesto, si bien uno puede centrar el movimiento simbolista entre Francia y Bélgica, no fue el único lugar donde se dio. Ahora es cierto también que me empieza a pasar algo con las artes en este momento. Y es que se empiezan a relacionar mucho más de lo habitual. Quiero decir, el movimiento simbolista nace fuertemente anclado en la literatura, en la poesía. Malarme, Edgar Allan Poe, Boudeler como precursor con Las flores del mal, ¿no? Ya lo comentamos esto. Y Jean Morgueas, ¿no? Que es el que termina escribiendo, de alguna manera, el manifiesto simbolista. Ahora, todas estas producciones se van entrelazando, mezclando. Creo que lo vimos más fuerte, sobre todo en el caso de Arredon, con el teatro, con el dibujo, la pintura y la escultura. Al punto que, ya lo vamos a ver hoy con un ejemplo concreto, trabajan palma a palma, ¿no? Uno escribe un libro y le pide al pintor que le haga los dibujos, o la tapa. Y, por supuesto, además, estas ideas circulan mucho. Entonces, uno podría mencionar otros focos del simbolismo, además de Francia. Como dije, Bélgica, muy ahí, cerquita. Austria, Suiza. Estoy segura que ya se le están viendo en hombres alamentes. Sí, vamos a ir en otras entradas a esos lugares y a los representantes de esos lugares. Hoy nos vamos a quedar en Bélgica. Y para poder meternos en nuestro pintor de hoy, tenemos que recuperar, aunque sean los temas, que dan ciertos ejes al movimiento simbolista. Porque, como dije antes, al ser una búsqueda muy personal, uno habla del simbolismo justamente porque comparten algunas temáticas y un momento histórico. Pero no necesariamente porque sea un grupo que se junta a pintar o a producir arte de la misma manera. Todo lo contrario. La base del simbolismo es un mundo literario que tiende a lo fantástico y a lo onírico en su expresión visual. De allí que la recuperación de las temáticas, como dije, tengan que ver mucho con la religión, con el satanismo, con la muerte, con el terror, con el pecado, con el sexo y con la perversión, con el sadismo. Esto se relaciona muy, muy fuerte con las expresiones decadentistas que había en esa época, esta idea de descomposición social. Que luego, a medida que vayamos repasando las obras que tenemos que ver hoy, lo vamos a profundizar un poco más. Uno podría decir que, en términos de simbolismo, estamos hablando prácticamente del arte por el arte mismo. Hay todavía como una pervivencia, un cierto anclaje del romanticismo, este movimiento que piensa el hombre en la naturaleza, el hombre subyugado, que apela a las emociones. Pero no se queda solamente con el hombre y la naturaleza, sino que va a lo sobrenatural. Esto determina que la técnica que usan los simbolistas sea absolutamente dispar. Lo que podemos decir es que, en la medida que se quiere representar lo sobrenatural, cualquier forma es válida, porque lo que importa es el contenido. Con lo cual, para hablar de técnica y de composición y demás, tenemos que hablar necesariamente de cada uno de los pintores que, de alguna manera, están asociados a este movimiento. Ya con estas ideas en mente, podemos empezar a hablar de Felician Rupps. Ahora, necesito tomarme un minuto para aclarar algunas cosas. Los que hace mucho frecuentan ya en este canal, me conocen. Pero aún así, por si alguien cae por aquí, nuevo, y se encuentra con este video, necesito poner algunas pautas para que se entienda de lo que vamos a hablar. Felician Rupps es uno de los simbolistas, o alguien que coquetea con el simbolismo, en términos de algunos ejes temáticos muy fuertes. Uno tiene que ver con el ortismo, el otro tiene que ver con el satanismo, y necesariamente, entre estos dos, tenemos el cruce del sadismo, de la mujer fatal, una concepción muy particular de la mujer, y lo sacrílego, una mirada muy propia sobre lo religioso. Entonces, en este canal hablamos de arte, y tratamos de entender los aspectos culturales, socioculturales, que hacen a ese arte. No es la intención, por supuesto, ofender a nadie en sus creencias religiosas, ni tampoco ofender a nadie en sus creencias moralizantes, o sus formas de entender la vida en cuanto a la mujer y a la sociedad. Entonces, hechas las aclaraciones, vamos a la obra de Felician Rupps, que es lo que nos interesa hoy. Él nace en Namur, en la zona, en la zona no, en el país, que es Bélgica. En el año 33, Bélgica se había independizado hace muy poquito. Es el único hijo de una pareja burguesa, bastante bien acomodada, con lo cual él recibe educación privada, va a estudiar a un colegio jesuita, estudia en la Universidad de Bélgica. Ya él desarrolla de muy pequeño, no solo una gran afición por el dibujo, sino también una personalidad muy particular. Es un tipo que hacía gala de mucha ironía. De hecho, cuando habla de los jesuitas, dice lo siguiente. Quienes hicieron el encanto de mi vida, y les estoy agradecido por estas actividades de ocio espiritual. Ya es un... No, tiene una personalidad bastante ácida nuestro amigo Felician. Cuando él tiene 15 años, su padre muere y es puesto a cargo de un tutor que odiaba, pero odiaba. Esto hace que nuestro jovencito Felician empiece a tomar posturas como muy extremas, muy dramáticas, ¿no? Se vuelve anticlerical y quiere salir del colegio jesuita. Se vuelve un inconformista, un poco de acuerdo a la moda del momento. Se pasa a la educación laica y se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Namur. Y voy a ir recuperando, a lo largo de este recorrido, cartas de él. Hay una página fantástica que se las voy a dejar por acá, y si no, también en la cajita de descripción del video, que recupera toda la correspondencia de Felician Rupps. Y es maravillosa porque uno ahí, bueno, va entendiendo esta personalidad. Cuenta él. A los 15 años quería ser pintor. Mi tutor, que había ganado mucho dinero pintando, también quería compartir conmigo su pasión, una especie de borrachera provocada por el abuso de los números. Me negué valientemente con el protesto de que tenía la cabeza débil y que nunca podría someterme a tanta aritmética. Él lo habría entendido. Él, mi padre. Y para meternos ya en esta mentalidad tan especial que nos va a permitir entrar a su obra, y como él jugaba con los temas, voy a recuperar algo. Porque, claro, él transita todo este siglo trastornado por la industrialización, por esta mirada decadente. Me paso los días conteniéndome y tengo deseos furiosos de romper a antojo esta martingala de convenciones con las que las sociedades civilizadas mantienen en jaque las naturalezas primitivas. Salir lejos del mundo, como debe ser, para vivir, por fin, mi vida en fiebre y movimiento. Esta inquietud, salir de toda esta convención, de esta sociedad pacata, de esta burguesía, que de alguna manera impone muchos códigos a la vida social, a la vida reglada, que él quería vivir de otra manera. Cuando él ingresa en la universidad, bueno, empiezan a pasar cosas muy interesantes, porque empieza a frecuentar, por supuesto, entornos más intelectuales y empieza a participar de estos círculos aportando sus dibujos a diferentes revistas, de las cuales algunas él será creador. Y se revela como un caricaturista feroz. En 1856, él funda una revista de, a ver, travesuras artísticas y literarias, podríamos definirla, donde aparecen muchas de sus litografías y que, de hecho, se va a publicar hasta el año 1863. ¿Qué es lo que aparece ahí? Bueno, una burla a las costumbres de la época, a los personajes políticos, a la moral, a las bellas artes. Y cuando ustedes ven estas caricaturas, a uno se le empieza a venir a la cabeza un personaje, un realista, un realista irónico, Honoré Dommier. En el año 1857, él se casa, tiene dos hijos, un varón y una niña, mueren de muy pequeños, lo cual fue algo muy fuerte para él. Y pasan también otras tantas cosas, porque esta pareja, bastante acomodada, que se repartía entre un castillo, entre Francia y entre Namur, empieza a recibir, bueno, muchos artistas, muchos escritores, entre ellos, a Charles Baudelaire, con quien desarrollará una amistad perpetua, diría yo, y además que influye muchísimo en Felicien. Baudelaire estaba exilado en Bélgica, primero porque no podía publicar las flores del mal y segundo porque también tenía muchas deudas. Piensen que en este momento muchos estaban escapando de la censura de Napoleón, de Luis Napoleón, ¿no? Es así que en esta amistad Felicien termina desarrollando la tapa de una serie de poemas para Baudelaire. De hecho, es tanta la estima que se tienen que Baudelaire dice lo siguiente, para decir aquí cuánto te quiero, este tan deportivo Messier Rupps, quien es un gran premio de Roma, pero cuyo talento es tan alto como la pirámide de Keops. Vamos entonces a empezar a recuperar algunas de las primeras obras de Rupps. Vean ustedes, por ejemplo, esta obra que es La pena de muerte, como el tema es bastante sombrío, de alguna manera, ¿no? empieza él a recuperar de una forma bastante realista lo que era la protesta, lo que era la revuelta, ¿no? Ahí aparece una guillotina, aparecen cabezas. Incluso también, por ejemplo, hace una litografía en 1863 de un enterramiento en el país Balón, un poco recuperando esa idea de Courbet. Lo que sí nos permite percibir estas primeras obras es cuán gran dibujante era. También, cómo aparece ya desde el principio la figura de la mujer, que la vamos a ver en distintas situaciones. ¿Qué pasa? Todos los escritores de repente querían que Rupps ilustrara sus libros, tanto como locos buscándolo. Entonces, él en la década del 60 empieza a bajar fuertemente a París, prácticamente todo el tiempo. Ciudad a la que se va a terminar trasladando en la década del 70, pero de eso vamos a hablar después. No obstante, él mantiene una relación muy cercana con Bélgica, quería desarrollar las artes modernas desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, participó en la fundación de la sociedad libre de bellas artes. Pero bueno, la cosa intrafamiliar se le empieza a complicar y él le escribe lo siguiente a su suegro. Creo que es necesario que pase tres meses en París al año para estudiar los dibujos de los maestros allí. Mi educación artística está lejos de terminar y no soy muy bueno. Para estar al día en lo que es nuevo y sobre todo estar al alcance de las editoriales para saber qué libros estamos preparando, qué dibujos necesitamos y qué publicaciones podemos encargar. Esto un poco se lo escribe él a su suegro tratando de justificar las recurrentes ausencias. Realmente, cuando él empieza a incursionar en estos viajes a París, ya era un tipo que iba con una reputación súper importante. Miren lo que decían de él. Y si bien él ahí toma clases de grabado, rápidamente domina la técnica y está asociado fuertemente en los inicios al mundo del libro, bueno, su búsqueda iba por otro lado. Él quería, pintar, quería desarrollar un poco más sus habilidades. Incluso, un poco imbuido de todo este momento, él termina fundando una colonia en Bélgica. Y todo este combo nos permite pensar qué era lo que buscaban los escritores, sobre todo parisinos, en Rupps. ¿Cuáles eran sus temas? ¿Por qué lo buscaban? Y lo buscaban por dos cosas. En principio, por su forma de representar el satanismo. Y en ese orden, por su forma de representar a la mujer. La mujer y el satanismo en el simbolismo es un tema o son dos ejes fundamentales. Porque no es cualquier mujer. Es una mujer fatal. Es una mujer cruel. Es una mujer emparentada con el demonio. Sí, detrás de estas ideas hay mucha misoginia. Pero recorramos las obras para después tratar de profundizar un poco realmente qué era lo que pensaba Rupps. Pero no me quiero oír mucho de esto porque ¿qué era, por ejemplo, lo que decían los escritores, los hermanos Boncourt, que lo contrataban todo el tiempo? Rupps se muestra en verdad elocuente al pintar el aspecto cruel de la mujer contemporánea con su mirada cerrada, su malevolencia hacia el hombre no oculta ni disfrazada, sino evidentemente en el conjunto de su persona. Al punto tal que en un momento ya la mujer casi es satán. Ya medio que a satán lo empezamos a rescatar porque no es tan malo. En ese nivel estamos. Entonces, vamos a hablar de Rupps y las mujeres. Me sonríe porque era un personaje, madre mía. Claro, él en París para inspirarse empieza a frecuentar los cafés, los bulevares, los prostíbulos, los espectáculos. Se relaciona con todo, sobre todo con mujeres de la calle, bebedoras de absentas, prostitutas, pero tiene una mirada muy interesante. Lo voy a citar. Y he vuelto de París con los bolsizos llenos de parisinas, locas, oscuras, extrañas, esqueletos. Las hice posar, pero qué rabia que aún no tengo suficiente talento para hacerlo bien. Y estas chicas terribles son las jóvenes las que son formidables. Aquí están las que han dejado toda esperanza, las cansadas y saciadas. La vida les ha llevado duras emociones. Todo eso ha dejado huella en frentes y bocas y en siniestras arrugas y manchas. Y este espléndido maquillaje que arroja luces cálidas sobre todo esto es realmente muy hermoso para un pintor o para un poeta, pero hay que tener una herramienta como Baudelaire. Quiero decir, él dice, no hay que surtirse una herramienta como las que tenía Baudelaire para poder apreciar y capturar todo esto, pero no deja de ver la miseria y la crueldad que hay en la vida de estas mujeres. Ahora, ¿cómo las representa? Bueno, vamos a ver esta obra. Me gusta mucho esto como para presentar una primera obra de él porque vean ustedes primero la estridencia del color, un poco enírico ese rojo, ¿no? Luego, la mirada de ella, esa mujer plantada prácticamente en primer plano, casi desnuda, noten apenas lo poco que usa de ropa, esto ahora lo vamos a ver porque no está completamente desnuda. La mirada perdida, las ojeras muy marcadas con ese maquillaje, el cuerpo es contundente, es decir, parece una persona ida o que no le importa lo que está pasando porque ya está jugada, pero por otro lado tiene presencia, tiene muchísima presencia y cuando vemos al hombre casi en esa posición de ruego, ¿no? Incluso súper interesado mirándola fijamente, aparece un aspecto que a mí me parece interesante y es que de alguna manera esta mujer tiene poder. Ahora, no deja de ser una imagen fuerte, cruda y él siempre se plantó desde este lugar. Caminé mucho a través de mi tiempo con o sin camisa y a veces bastante desnudo, sin mirar atrás sabiendo que lo que los curiosos y las curiosas podían ver era de buen porte y de aspecto. Yo no tenía de qué avergonzarme en mis cartas como en mis dibujos siempre decía como Boaló un gato, un gato. No era hipócrita, era muy realista y muy irónico. ¿Qué empieza a hacer en estas primeras obras? Empieza a desafiar el orden moral. Ya para este momento Rupps es conocido como un excelente pornógrafo y lo cita muchísimo para dibujar y para hacer distintos frontispicios en los libros de los cuales tenemos, no sé, El diablo engañado por las mujeres, él se basaba mucho en los diccionarios eróticos, es decir, él realmente era reconocido por este tipo de obras. De hecho, vamos a ver la siguiente. Esta obra me interesa bastante más por los planteamientos culturales del momento que quizás por su mirada plástica, no obstante lo cual vamos a repasarlo. Tenemos una mujer desnuda, de nuevo, apenas, con alguna ropa, con las medias y las ligas, pelirroja ella, y detrás una mujer muy imponente, morocha, morena, sería para el resto de Latinoamérica y España, con unos toques de rojo en los pechos, llamando la atención. Mujeres que, evidentemente, saben presentarse para su clientela. Decía yo que me interesa a esta obra más por el contenido que por la parte plástica, porque nos permite entender qué se pensaba en ese momento. Había bastantes corrientes médicas, entre ellas, por ejemplo, la postura del médico César El Hombroso, que decía que las personas terminaban haciendo determinadas cosas o, a ver, tomaban determinadas actitudes en su vida de acuerdo a su composición física, que esto estaba determinado de alguna manera. Entonces, por ejemplo, las prostitutas tenían mentón grande, mandíbulas prominentes, las órbitas hundidas y estas características físicas que también representa Roofs en esta obra son las que, por supuesto, determinaban su foco mental. Por eso se dedicaban a la prostitución. Ahora, además, claro, en esta época la mujer también fue considerada como un símbolo de manipulación porque portaba el mal y eso es lo que Roofs de alguna manera consigue ilustrar, por ejemplo, en esta obra. Pero vamos a otra obra que a mí me encanta porque acá creo que uno empieza a ver algún cambio. Esta mujer sobre un caballito que se balancea es una femme fatal hecha y derecha si vemos sus ropas, si vemos su postura. Si uno tuviera que definir a la femme fatal de fin de siglo yo creo que sería esta y no sería tanto la Salomé de Gustave Mogó. Vemos, ¿no? Como esos demonios están ahí tocando las trompetas, haciendo música, la música también asociada al mal. Como de alguna manera esta mujer manipula, juega con este objeto que puede ser un caballo pero también podría ser un hombre. Y esto también nos permite pensar en o profundizar ¿qué es esto de la femme fatal? ¿Por qué en este momento? Tenemos que pensar que el hombre de fin de siglo se siente débil o comienza a sentirse disminuido en su poder respecto del rol de la mujer. Y esto uno lo puede ver tanto en la literatura como en la pintura. Las mujeres empiezan a avanzar en distintos espacios en el trabajo, en la universidad. Cosas que van haciendo que los hombres sientan que bueno, estas mujeres ya realmente son ingobernables. Lo cual se vuelca en una fuerte misoginia. Había como dos extremos de las mujeres en ese momento. Cuando se habla de fe en fatales estamos hablando de características mundanas, mujeres seductoras e independientes. Si eras independiente tenías que ser seductora, tenías que ser mala, tenías que tener una naturaleza depredadora para con el hombre porque buscabas la destrucción del hombre en la medida en que buscabas la independencia. Y el hombre, claro, era débil, víctima de los poderes de seducción de la mujer. Si eras buena te quedabas en tu casa, no había mucho para decir, pero si querías ser independiente eras necesariamente mala. Hacia el año 1878, en el caso puntual de Rousse, él pasa por una crisis muy existencial. En términos artísticos, quiero decir, y él empieza un corrimiento dejando un poco de lado el realismo que como vimos hasta ahora es lo que más influyó de alguna manera en su estética. No vimos tanta fantasía, tanta cosa delirante, por decirlo de alguna forma, y entra justamente en un plano más simbolista. Esta cosa más alegórica lo podemos ver reflejado en algunas de sus obras. Yo traje creo que dos, quizás tres, porque vamos a seguir desarrollando en concreto. Una es esta pieza, Pornócrates. Creería yo que estamos de acuerdo en que hay un cambio bastante fuerte. Hay una maldad intrínseca de la mujer expuesta acá. ¿Por qué? Porque cuando más importancia tiene una mujer en una civilización, más grande es la decadencia. Peladán dirá, lo peor que puede tener un hombre es una mujer. A lo cual Rousse interpreta que las razas latinas han degenerado y han caído en el hechizo de las mujeres. Uno podría pensar que lo que se ve acá es como una suerte de denuncia, de exorcismo, ¿no? Ahora, también vemos que hay una mujer plena, segura, que sabe cómo provocar el placer. De hecho, aquí yo no la vería tanto como maligna. La veo poderosa, atractiva, segura. Y además, me gusta no solamente porque lleva a un cerdo, que es algo bastante simbólico, sino también porque abajo que vemos las artes, la música, la escultura, la pintura, en posiciones casi decadentes. Por otro lado, esos angelotes ahí están disfrutando, están viviendo una suerte de sensualidad. Y este es un buen momento para aclarar algunas cosas de Rousse, porque quizás estas interpretaciones de la mujer dañina, maligna, etcétera, etcétera, por ahí la daban más los literatos que él. ¿Qué quiero decir? Yo hasta ahora, incluso viendo su parte más realista, veo como mujeres bastante poderosas. Es más, él era un hombre que sabía disfrutar mucho de la vida. En el año 1874 él se separa y se termina instalando en París. Ya en París, él tenía una serie de amantes que eran dos hermanas con las que convivió. Estas hermanas eran costureras y él se enamoró perdidamente de las dos y las dos se enamoraron perdidamente de él, con lo cual estaban muy bien los tres. Incluso cuando ellas, alguna de ellas se escribía, firmaba con el nombre de la otra como para hacer un juego. Él fue muy feliz en esta situación. Estas señoritas vivían en la Rue Mosnier y él escribe lo siguiente. Redescubría las bellezas de la Rue Mosnier, lo que son y serán, siempre las criaturas más honestas y encantadoras del mundo. Me reconciliarían así con toda la humanidad. De hecho, con una de ellas tendrá una hija y él realmente las adoraba. De hecho, con las dos va a estar toda su vida, realmente, más allá de que tuviera otras amantes, ¿no? Aportaron a mi vida encanto, consuelo y alegría desbordante, buen humor, salud física y me hicieron positivamente mejor con su honestidad sencilla. No parece él estar pensando en mujeres pérfidas. Pero, Rue Mosnier ya tenía su nombre, por supuesto. De hecho, Wisman, ¿se acuerdan? El escritor de A. Rebus, bueno, él habla en su libro de Rue Mosnier porque lo tenía en gran estima y decía que Rue era el que mejor sabía representar a la mujer de esos tiempos, a una mujer simbolista. Es decir, mujer fatal, cruel y seductora. Wisman, Peladan, Boudelair, todos tomaban las imágenes de Rue y les trataban de dar un sentido, sobre todo a las mujeres. O mismo a los Goncourt, ¿no? Esta cosa de las mujeres que están con un aspecto dotadas con un aspecto cruel y malévolo. Y ya, antes de seguir con la otra obra, quiero reparar en lo que vengo diciendo no porque sí. Esta cosa de poca ropa, esta cosa de que estas mujeres estuvieran prácticamente desnudas, pero no desnudas del todo, aportaba muy fuertemente en la mentalidad masculina de la época a la lujuria. Vean ustedes que siempre conservan a las medias o un sombrero, una liga o un pañuelo. El hecho de mostrar a la mujer semidesnuda acentuaba más su carácter sensual, sexual y provocativo. Para Wisman estos eran elementos que Rubs sabía dejar ahí porque entendían que eran fetichistas. De hecho, Rubs con pornócrates podríamos decir, fue como el inventor del semidesnudo o lo que se llama el arte del desvestido. Pero vamos un poco más porque yo dije que esta mujer en sus términos de maldad y demás también anclaba con Satán y también anclaba con un carácter bastante sacrílego de Rubs. Entonces, ¿qué pasa con la mirada religiosa de Rubs? Vamos a ver esta Santa Teresa. También le pusieron agonía como para que no quedara tan violento. Lo que nos está mostrando acá Rubs es que no le temblaba el pulso para provocar y sobre todo para atraer a cierto realismo decadente sean a dioses, diosas, santas, santos, etc. ¿Por qué? Porque todos para él de alguna manera se tienen que entregar a sus instintos y sobre todo en este caso en las mujeres. ¿Qué pasa? Hay que pensar también y volvemos a la época para anclar esta éxtasis de esta Santa Teresa que las mujeres eran diagnosticadas con histeria todo el tiempo. Había muchas corrientes médicas que hablaban de esto y uno podría ver acá ese interés desenfadado por vivir esta experiencia histérica de alguna forma y acá además va un poco más allá porque no es solo un acoplamiento humano como decía el que le gustaba hacer sino que piensa en que lo que está ahí es la muerte. Ahora es cierto que escribe al margen de un grabado por ejemplo Naturalia non sunt turpia es decir las cosas de la naturaleza no son sucias y él lo toma como su lema esto. Vean ustedes cómo juega ¿no? es como un juego de oposiciones el que hace todo el tiempo en el fondo lo que querían lograr estos artistas y Rups el que más se animó de todos podríamos decirlo es bueno poner en frente de nosotros esta cosa blasfema si hay algo que mirando el cuadro podemos decir es que tenía un don muy especial para lograrlo y hay cosas ¿no? porque en este momento además volviendo al clima de época muchos protestantes se terminan convirtiendo al catolicismo ¿eh? claro a ver el catolicismo era la religión en donde se hablaba del pecado en donde se hablaba de los males era la religión de la sensualidad para muchos artistas e intelectuales del momento ¿por qué? porque el protestantismo lo veían como tan ascético tan pacato tan retrógrado tan encerrado en sí mismo en su vida burguesa que era lo que ellos detestaban y además claro el catolicismo al procurar y al mantener el digamos la posibilidad de trabajar con imágenes era un caldo de cultivo para que sus mentes volaran a ver para ellos el protestantismo como que había borrado todo lo que tenía de bueno el catolicismo el lujo el lujo del vaticano las santas los pechos desnudos el libre albedrío la cosa erótica bueno fantaseaban con todo y claro entre esos los místicos Santa Teresa eran fuente más que generosa para imaginar esta vida tan sensual que se vivía dentro del catolicismo por eso lo que viene las tentaciones de San Antonio miremos esta obra me voy a tomar un segundo para una pequeña descripción me parece que es bastante clara igual primero los colores y la composición desde abajo hacia arriba son como muy oníricos ahí todo el mundo está tratando de tentar a San Antonio que se agarra la cabeza desesperado como diciendo no doy más de hecho está casi desnudo de nuevo el cerdo y quien está en la cruz no está Cristo a Cristo lo empuja una mujer que en realidad es el demonio y lo obliga prácticamente a San Antonio a que la mire la mire desnuda y miren ustedes que tiene una corona de flores los angelotes no son angelotes son calaveras son a ver la presencia del mal y miren quien está atrás por supuesto de la mujer el demonio de rojo casi payasesco podría decirlo porque también Rupps tenía como una cosa media irónica y media caricaturesca a veces en sus cosas esta obra es para mí es de lo más interesante que tiene Rupps como él trabaja iconográficamente y representa bueno estas tentaciones de San Antonio porque si lo pensamos bueno a ver está justamente mostrando qué cosas podrían desencajar a un hombre y cómo el demonio sabe jugar con esas cosas y le pone una mujer adelante esta obra de Rupps justamente está inspirada en la obra de Flaubert que se llama así que es muy interesante y que de alguna manera terminó siendo un poco fundacional en el simbolismo mientras miramos esta obra y la tenemos que resumir en sensualidad blasfemia y también un poco de humor sobre todo por estos angelotes que digo yo o el demonio que parecen bastante simpáticos y hablar de que Cristo se está cayendo de costado bueno abre paso a que mencionemos un poquito más en profundidad el satanismo qué es lo que vemos acá y por eso nos sirve esta obra porque vemos que el ritual sagrado se corre se deja de lado y es la lujuria es el satanismo lo que empieza a regir la pintura para los simbolistas o para este simbolista en concreto Cristo crucificado es sustituido por una tentadora mujer joven los ángeles transforman sus cabezas en cráneos en calaveras y el santo trata de rechazar estas visiones visiones personales del santo como tentaciones por supuesto noten ustedes la línea el dibujo la delicadeza y los colores que también acompañan en la pieza de alguna manera esta obra claro además de provocar quiere demostrar la hipocresía y a Rousse esto le encantaba que la sociedad lo tratara de sacrílego para él era una forma de hacerse fama le gustaba bastante y mientras pasamos a otra obra por ejemplo esto la humanidad con la virtud del diablo al margen que es maravillosa bueno vemos como empieza a aparecer más fuertemente lo perverso antes que lo sacralizado o sacralizar lo perverso de alguna manera porque para él o para ellos los que pensaban de esta manera no estaba mal había que exponer todo esto digo no abunda lo demoníaco el mal las pasiones mundanas lo que se vive todo el tiempo y se oculta y de hecho él en este orden bueno por ejemplo ilustra las satánicas que de las cuales vamos a recuperar una de las piezas en principio que es esta es este satán sembrando cizaña miren lo que es es muy fantasioso la verdad es enorme este satán van los angelotes por ahí dando vueltas son seres humanos la cizaña en realidad es lo que va desparramando es casi caricaturesco vamos a decirlo pero bueno para Rubs la figura del demonio todo lo que estaba mal se encontraba tanto detrás de curas o monjas como de cualquier ser humano el demonio estaba pidiendo sublevación y redención ante Dios y ahí es donde empieza el corrimiento si bien primero tenemos la figura satánica muy asociada a la mujer bueno puede esconderse detrás de la mujer pero la mujer si es mala y satán no es tan malo porque en realidad está buscando la rebelión la libertad y ahora con esta obra que vamos a ver que es bastante potente respecto de las ideas quiero decir me parece que está claro esta búsqueda de la rebelión dentro del juego en el que se soporta la religión cristiana religión católica no cristiana en realidad cristianos son todos en donde mujer mal demonio juegan este rol esto también es de las satánicas es el calvario y acá yo creo que sea algo que supo demostrar Rubs es un poco lo que vimos arriba como este hombre de fin de siglo que ya está casi convencido de la superioridad de la mujer que ya la mujer no es el sexo débil como de alguna manera tiene ansiedad tiene deseos reprime deseos y líbido hacia esa mujer ya tenemos una figura femenina y no es la única en otras directamente está copulando con el diablo con su amante en este caso lo que vemos es un un cristo que termina transformándose en un macho cabrío la potencia de ese color rojo que uno lo puede asociar bueno con su experiencia muy de burdel y también bueno con el infierno con todo lo que está mal con todo lo que está de alguna manera asociado a lo dañino a lo satánico lo que muestra acá es esta suerte de ritual satánico hay un deleite diabólico y además expuesto en el placer y el deseo de los cuerpos femeninos a ver este macho cabrío este demonio que es capaz de disfrutar de estas mujeres tan imponentes tan fems fatales corre al hombre del lugar quiero decir hay muchas cosas detrás de todo esto que nos hablan mucho de esta sociedad decadentista ahora mientras miramos otras obras de las satánicas que entrelazan al demonio con la mujer vamos a ir pensando algunas cosas la figura femenina acá mismo envuelta en esta caída es una figura sensual es una figura desnuda es una figura vigorosa potente ¿desde dónde la miremos? y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora que es su autorretrato es un autorretrato que él se hizo como si fuera un demonio esta figura así tan como mefistofélica parece también una caricatura no me digan que no le genera cierta simpatía sobre todo porque lo que quiero presentarles ahora es un retrato que hizo un artista un amigo de él de Felician Rousse mirenlo está él ahí en su estudio yo le veo la expresión a este hombre así con esos ojos tan brillantes con esas manos delicadas que soportan una lámina que probablemente un dibujo que él haya hecho con esa postura tan relajada con esa cara tan amable ¿qué tiene este tipo de pornógrafo? ¿qué tiene este tipo de satánico? yo diría que tiene mucho de irónico y ahora vamos a pensar y a problematizar la obra de Rousse un poco yo creo que Rousse era un hombre muy obsesionado con las mujeres tal como pasaba en ese momento pero desde otro lugar creo que él no cae en esta dicotomía de la idealización de la mujer extrema o la prostitución o la maldad en la mujer independiente ¿estaba imbuido de un ambiente absolutamente misógino que interpretaba sus imágenes de esta manera? puede ser ¿que a él le sirviera? también puede ser pero yo creo que hay una mirada hasta incluso de respeto por reflejar estas instancias él se llamaba a sí mismo un amante de la figura femenina vimos cómo se refería a estas dos hermanitas de las que se enamoró creo que hay mucha más misoginia quizás en una personalidad muy especial como la de Gustave Mogó que en la de Rousse yo creo que lo que hace Rousse es representar en la mujer un ser erótico un ser sensual un ser poderoso y creo que ironiza mucho más sobre el hombre y ya para acercarnos hacia el final me parece que hay que pensar algunos puntitos más sobre la obra de Rousse al día de hoy se lo sigue pensando como un artista pornográfico como un artista obsesionado con el sexo en términos casi bizarros por decirlo de alguna forma yo creo que hay que pensar realmente si la obra de él estaba destinada a despertar la lujuria y la sensualidad en quien la mirara o si tenía un sentido más profundo quizás también al exponer toda esta situación de la mujer que a su vez nos habla de una sociedad esta situación de la religión y estas tentaciones que también nos habla de una sociedad bueno puede ser y creo que sería muy válido que lo hiciera en un sentido moralizante en un sentido amonestador como diciendo esto es lo que ustedes ven esto es lo que creen esto es lo que son y si bien uno podría pensar que sus obras bueno fueron catalogadas de indecentes de sacrílegas y de muchas cosas tampoco me parecería justo que nos quedemos solo con eso y no veamos en Rousse un artista muy atento a su entorno y con una gran capacidad sin represiones animándose a plasmar lo que él consideraba que debía ser dicho un poco motivo de esto a Rousse se lo toma como un artista simbolista pero medio intermitente como que coqueteaba también un poco con el realismo y creo que en sus obras lo pudimos ver y la verdad es que es cierto que él pasó de una fortuna crítica muy positiva porque él en vida fue muy valorado muy requerido y bueno también muy admirado por el entorno que lo rodeaba a prácticamente durante el siglo XX ser un poco olvidado o relegado a la cuestión más de la pornografía y el erotismo por otro lado para mí otro aspecto que hay que rescatar y que es uno de los motivos por los cuales me fascina y cada vez que veo este retrato que le hizo Matai ni hablar es que era un tipo que trabajaba muy bien la ironía muy bien el humor el sarcasmo que de alguna manera a la vez que te sacaba una sonrisa en eso te hacía reflexionar sobre ok pero que estoy mirando un Rouse Maduro escribió lo siguiente tengo fe en el arte que es mucho he llegado a una edad que me parece muy agradable en la vida porque habiendo visto casi todo lo que es necesario lo que hay que haber visto para juzgar las cosas para regularizar la visión que uno tiene de los seres no estoy ni hastiado ni agotado ni cansado tengo todos mis dientes mis riñones lo suficientemente fuertes para llevar a cabo un trabajo un amor tan grande la vida que me parece que cada mañana que tengo acabo de nacer es un tipo que tenía una personalidad muy muy atractiva creo yo y que sabía amar la vida y que sabía encontrar a ver el placer la mirada su arte en lo que representaba hacia 1892 él empieza a tener problemas de visión esto no le impidió seguir trabajando se armó de sus propios artilugios para poder seguir activo y de hecho lo hizo hasta su muerte en 1898 no llegó al cambio de siglo él tenía una mirada bastante particular sobre la exposición de su arte él se suma al grupo de los 20 en Bélgica un grupo bastante interesante también relacionado con los Rosacruces con Peladán esta cosa media mística si les interesa que habláramos de estos salones y de estos grupos me lo hacen saber en los comentarios sobre todo el salón de los Rosacruces que tiene una influencia muy importante en este momento vuelvo a lo mío decía él se juntó con este grupo y es uno de los pocos lugares donde expuso su obra tenía esa cosa de que no le gustaba mucho exhibirla un tanto extraño durante los últimos años de su vida además de seguir trabajando bueno él estaba retirado en un lugar cerca de París y tenía mucha pasión por la botánica creó rosas nuevas y cuando muere el 23 de agosto estaba rodeado de sus dos amores de su hijita de su pequeña hijita y también de muchos amigos verás que después de mi muerte mi coche fúnebre ligero huyendo del discurso de la gente seria desaparecerá de cortejo fúnebre para seguir a una bella señora en la calle de al lado hasta aquí la entrada del día de hoy la propuesta ha sido la misma de siempre tratar de entrar a la obra de un artista entendiendo su contexto y tratar de profundizarla sobre todo con un artista como Rousse en donde como digo se tiende a hablar de una manera bastante trivial ya saben si les gustó este contenido me regalan un like les prometo hablar de más artistas simbolistas ya me han pedido bastantes no olviden de suscribirse al canal que es una manera de apoyar su contenido también de compartirlo si creen que a alguien le puede resultar de interés les dejo mis redes sociales y también la página web para que puedan suscribirse ahí a las charlitas de café con arte nos vemos el próximo viernes muchas gracias y me acompañaron hasta aquí a los que llegaron adiós